Mi amor Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te hagas esta canción Sé que me vas a dormir feliz contigo Y me pagas mi mundo a tu alma Por tu culpa estoy viviéndote ahora vivo Ya estoy dando de acuerdo a tu gusto Ya se tiene papel Ya es mentira A veces yo no fui cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece y no se vea la estrella Dios te desea brillar para mí Una radio y dos amigos me acompañan Y ya no se vea la estrella Mi casa no es muy distinta en el que va Y ya no le esperaba 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 Y ya no invitado Tu Podcast Borough Preciscado Transportar